Ay, eres una hermosura. Me voy a arrepentir de esto. Te daré una lección. Se dice que ayudaste al Guasón. No me enorgulleces, rubia. ¿No lo niegas? Comie. ¿Ansiosa por un poco de Deadshot? ¿Ansiosa de ver cómo vayas? No serás tan graciosa estando muerta. ¿Ni siquiera una vez? Guasón jamás me tentó. Cada quien lo suyo, supongo. Esa apariencia no te queda. El tuyo está bien. Qué bien que nos entendemos. ¿Qué estás tramando? Yo colecciono uñas en los pies. Soy más una chica de divertirme al sol. Hola, cariño. ¿Me extrañabas? 100% equipo Batman. Te daré una lección. Oh, oh. Es el chico insecto. Necesitarás más que malas bromas. Tal vez un periódico enrollado. ¿Cómo está el bebé Connor? No es el momento, Harley. Pero quiero ver fotos. Demuéstrame de qué estás hecho. Ojalá está. No lo vales. ¿Qué no tienes, corazón? ¿Sabes a qué vengo, Harley? ¿El robot quiere convertirse en tostadora? Te eliminaré de forma permanente. Siempre eres la princesita. Soy la hija de la reina. ¿Siempre te sales con la tuya? Te daré una lección gratuita. Te vendría bien un lavado de cerebro. Cierto. Alguien debe recibir un golpe. Lindo atuendo. El tuyo está bien. Retráctate. ¿Cómo se siente ser la villana? Tú eres la villana, Queen. Esa mujer está más loca que yo. Dame algo de espacio, ¿quieres? Perdón, señorita Queen. Sé que soy muy entusiasta. Te entusiasmarás cuando te aplaste. ¿Qué hay, lotón? Estoy ocupado, Luquita. No eres de los que pueden decirme así. No eres tan rudo, Superman. ¿Qué te dio esa idea? ¡Alfred te pateó el trasero! Jamás pensé que Zuby y tú fueron amigos. Agradecele eso a tu amante. Ese payaso de traje barato ya no es mi amante. ¿Ya te has subido al batimóvil? Eso sería robar, Harley. No actúes como si nunca lo hubieras pensado. Busco sangre. Yo al rato saldré a buscar pizza. No entiendes esto del diálogo, ¿verdad? ¿Quieres pelear, Harley? ¡Bailemos, mujer gato! Tengo mis zapatos de baile. Creí que estabas de mi lado. Creí que éramos más que amigas. Pero ya no. No podrás contra un dios. Vamos, dame un respiro, ¿sí? Tienes un intelecto pobre. Pelear conmigo no te hará una heroína. ¡Hasta Batman confía en mí! ¿Por? Dijiste que era noche de chicas, Harley. Somos chicas, ¿no? Esto no es a lo que llamamos beber tragos. Atrociraptor. Niña demente. Oye, tengo edad para salir de noche. ¿Aún estás enojado, Superman? Deberías reunirte con el guasón. Mi terapeuta odiará a esa idea. Me alegra tenerte de aliado, candelabro. No olvides eso, Harley. Aún debo castigarte por portarte mal. ¿Por qué siempre me tocan los grandotes? Porque tienes una boca enorme. Déjame los chistes a mí. ¿Por qué debería perdonar tu vida? La muerte es un estado mental, cariño. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Padman dice! Tú vienes conmigo. ¿Te atreves a burlarte de mí, niña? ¿Te atreves a burlarte de mí, niña? ¡Anseo tu sangre! Yo ansío los guafles. ¿Cómo Batman puede soportarte? Basta con la obsesión con los payasos. Una vez que pruebas, payaso. Entiendo por qué te dejó. Montaré tu cabeza en mi pared. ¿Por qué no mejor te subes en otra? Extrañaré tu ánimo combativo, Queen. Jaime me prometió por rizas. Seguro te estaba tomando el pelo. Al menos hay un anunciador. ¿Qué? Te ves brillante hoy. Aún te ves loca. Tomo arigato, Mr. Roboto. Doctora Ashley. Doctora Quinzel. Me encanta cuando jugamos al doctor. ¿Cómo? No he volado los sesos a nadie desde el lobo. Te someterás, Harley Quinn. Date una ducha. Ay, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Dejarme ir? ¿Unirte a mi equipo? ¿Ser mi esposa? Nada de eso, preciosa. ¿Qué tal un chiste? Ay, esto sí es algo. Harley Quinn contra Superman. No eres tan horroroso. Yo puedo saborear tu sangre. Pareces algo agresivo. Creo que eres mi nueva Holly Robinson. Si somos amigas, ¿por qué peleamos? Así entrené a Holly. Juguemos un juego, Roja. ¿Qué tienes en mente? ¿La llama? ¿Ahora qué duele? Dame algo despacio, ¿quieres? Soy el monstruo que se oculta bajo tu cama. Tengo muchas de esas en casa. Daina dijo que despertaste gritando guasón. Sí, fue un sueño que disfruté mucho. ¿Debería preocuparme? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jaime me dijo que faltaste a la práctica. ¡Ese insecto! ¡Qué soplón! Necesito que tomes esto en serio. La violencia no es necesaria. Solo estamos jugando, pantanito. No me gusta este juego. Pasí, gatita, sentados en un árbol. Por favor, lo mantenemos profesional. ¡Ah! ¡Osa! ¡Osa mentirosa! ¿Sabes que los casados comienzan a parecerse... No es el momento, Harley. Solo digo que se te comienza a notar lo fantaico. Te miro y veo al guasón. ¡Hasta Batman confía en mí! Eso solo lo empeora, Harley. Nos encargaremos de Wonder Woman, ¿verdad? ¿Con encargarte de ella te refieres a encarcelarla? Es exactamente lo que dije. Siento la necesidad de aplastar tus sueños. Vamos, dame un respiro, ¿sí? Prefiero sacarte de tu miseria. No sé si deberían matarte o besarte. Solo besitos, por favor. Solo si te unes a los chicos buenos. ¿Qué harás esta noche, Roja? Curar tus heridas, probablemente. No olvides las banditas con caritas. Siempre me tocan los blandotes. Seré tú. Me gustan grandes, pero no tan abultados. Aún no has pagado por tus crímenes. Aún más razón para seguir intentándolo. Nunca serás suficiente, Harley. Tienes un nombre gracioso. Tienes sentido si conoces la historia. Ser sincero con uno, eso digo. ¿Batman se traga tu acto de heroína? Tú eres el acto, caja de jugo. La violencia revelará quién eres. ¡Quítate, costal de papas! No te temo. ¡Aplastaré tu cabeza de papa! ¡Oye, rubia! Lección de combate para principiantes. ¿Estás burlándote, Harley? Esta lección se llama... ¡Zaz! ¡Zorrea! ¡Pam! Tu estrategia es débil e indefinida. Batsy dice que soy una chica de contradicciones. Lo que te paga es demasiado. ¡No le he volado los sesos a nadie desde el lobo! Ni siquiera lo pienses. ¡Esperaba que dijeras eso! Serás un excelente aperitivo para Bud y Lou. ¿Dónde está el batiperro cuando lo necesito? ¡Descuida! Sus dientes solo están muy filosos. Veo que esto es una mala idea. ¡Ay! ¡Odiaría arruinarte tu lindo disfraz! Todos son unos comediantes. ¿Sabes que los casados comienzan a parecerse...? Jun es mi posesión, no mi esposa. ¡Aprende a aceptar un cumplido, cariño! ¡Ay, eres una hermosura! Créeme, no querrás meterte en esto. ¡Aprende a aceptar un cumplido, cariño! ¡Tal vez sí tengo miedo! Dime, ¿miedo de qué? ¡Miedo de que me guste lastimarte! Ella viene a recolectar las almas humanas. ¡Ay! ¡Odiaría arruinarte tu lindo disfraz! Tu sangre anegará el piso.